sean todos bienvenidos a un nuevo vídeo al canal hoy vamos a jugar globos este juego se llama sobrevive los desastres naturales me pregunto cuáles desastres naturales no se olviden de darle like y suscribirse hazlo por favor bueno estamos aquí en globos gracias gracias Un cohetes hay que subir, pero no se cual será, que la gente me quiera tirar abajo. Siguiente mapa, seguridad en el segundo lugar, parece que aquí están construyendo un edificio, pero no se, vamos a ver que desastre nos toca. ¿Qué es así? 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 ¡Gracias! 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 ¡No pasa nada! ¡Sol Bibi! ¡Vamos con una tormenta más fuerte! ¡Yo sé que tiene una tormenta fuerte! ¡Sí! ¡Ahhh! ¡Está por el de! ¡Está por el de! ¡Esto se vivió seis! ¡Una gacha de seis! ¡Aquí tienen! ¡Ah no! ¡Aquí yo! ¡Ah! ¡Segundo! ¡Segundo yo! ¡48! ¡Una gacha de 48! ¡Sí! ¡Yo estuve jugando en este! ¡Estuve jugando aquí! ¡Pero nunca llegué a la nave espacial! ¡Pero nunca llegué a la nave espacial! ¡Si no llegué a la nave espacial. ¡Ahhh! ¡Ah no llegué a la nave espacial! ¡Ah no llegué a la nave espacial! Ahora no pasa nada, tranquilo Entonces, aquí nada va a pasar más, creo que sí Yo vi con la telemaltas en esa sensación de los fútbol, ¿no es? Aquí no va a pasar, ya hay gente, gente que va a ir dando, así que aquí no va a ganar Un momento intenso Tiene la telemaltas en esa sensación de los fútbol, que va a ir dando, así que aquí no va a ganar Aquí no va a ganar, ya hay gente que va a ganar No va a ganar, ya hay gente que va a ganar Tenemos que ganar y ya hay gente que va a ganar Ya que va a ganar No pasó nada. Bueno, vamos a ver la tabla. Vamos a ver las posiciones que está en el Angor, en el 48, y vamos a ver alguna de las redes. La casita feliz, es la casita feliz, la casita feliz, es la casita feliz. No, 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 no. Cuanto feliz es. Cuanto feliz se ve en la casita feliz. parece que nada es feliz otro volcán mejor me acerco ahí ah 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 a ver vamos a llegar al cohete si o no ah 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 no 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 de pedigüe de pedigüe no 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 no